Bienvenidos amigos del canal, aquí estoy que estoy acechando una manada de lobo, he visto una caja de color negro, a ver, es una hembra, pues bueno de color negro es melanítico, vale, voy a ver si me hago el trofeo, la verdad es que el problema, a ver si se pone ahora ahora el problema va a ser los compañeros, los compañeros vamos a ver qué es lo que hacen porque si me veo apurado yo no sé dónde voy a meter estoy solo, como se tiran la manada entera para mí me destrozan, vale está hecho, mira cómo están estos, ya están empezando a cabrearse, pues aquí los tengo chungos ya empiezan a dar vuelta de un lado para otro, me van a intentar localizar y veremos a ver ya estamos, ya me han localizado, me voy a ir para el agua y voy a tener que irme, ya está, ya se va a liar venga, para que te quiero a correr ahora se me va a echar ahora la manada entera, el caso es que como la hagan, como la hagan escoltan y no se retire me voy a tener que liar a matar a toda la manada ¿vale? estoy ahora mismo en el yucón, vale Para el que lo esté viendo, estoy en el valle del Yukon, en la parte quemada, donde está la zona incendiada. Mirad, ya ha pasado ese por ahí, veremos, a ver. Otro. Uff, han ido a localizarme, ¿vale? A ver si paso desapercibido y no me atacan y puedo hacerme el trofeo. En este caso es una hembra y bueno, pues un lobo, este lobo que es el lobo gris, pues el melanítico queda muy guapo, ¿vale? En el momento que hagamos la captura la vamos a desecar. Lo había acechado en esta zona, ¿vale? Porque sabía que estaba en una zona de alimentación. Y fijaros, ¿no? Está guapo, ¿eh? La hembra esta está guapa, en color negro. Lástima que no hubiera sido en color negro un macho, un melanítico, pero bueno. Vale. Vamos a confirmar. Vale, es un 5,5. ¿De acuerdo? Melanítico. Y bueno, con el 303 que es el que lo ha batido, ¿vale? Ha sido carne y pulmón izquierdo, ¿vale? A una distancia de 156,38 metros. He tocado el pulmón y... Ah, dice Carlos. Para el pabellón de trofeo. Sí, es un buen tiro, ¿eh? Para pillarlo de frontal hay que se ver... Si no le quieres buscar el corazón, hay que buscarte la manera rápida de abatirlo y... Vámonos directamente ya se acerca de Safari al 3, que es el que yo tengo, destinado para pelaje, raro. Y a ver si le buscamos un lugar para ponerlo. Le ponemos una posturita guapa. Vamos a entrar dentro del pabellón. Ahí está tu ocupado. Todavía no he quitado el diamante ese de ciervo. Tengo que buscarle un sitio, porque los otros pabellones que los tengo todos ocupados. Y aquí está tu también todo ocupado. Vamos a tener que buscar la habitación, a ver si hay un sitio para ponerlo. Aquí no. Ahí hay otro melanítico, pero no. Y aquí tengo jabalí. Aquí podía ponerlo yo. Aquí hay una peana. A ver. Eso es excelente. Aquí lo vamos a poner, ¿vale? La verdad es que los melaníticos son pelajes que son cotizados, ¿vale? A no ser que sea un pelaje muy, muy raro, muy raro, pero los más cotizados, vamos, los que más valen son los melaníticos. ¿Vale? Vamos con la posturita. Un plan agresivo. Mira que tiene postura, ¿eh? A esa. Ese está bien. Ese está bien. Estupendo. Vamos a echar una fotito. Mira que cara tiene, ¿eh? Las hembras, ¿eh? Con todo el lomo erizado. Queda muy guapo. Para ponerlo en un montaje, queda muy guapo. ¿Vale? Echa otra fotito. Cambiando de postura. He hecho otra. Venga. Bueno, pues nada. Ya lo tenemos montado. La verdad que ha quedado muy bien. Podría cambiarlo y ponerlo en un múltiple para montarlo con varios animales. Pero vamos, ahora mismo se va a quedar ahí provisional. ¿Vale? Sin más, amigos. Agradeceros que habéis pasado por aquí por el canal. Ha sido una captura que ha sido breve. Pero bueno. Merece la pena compartirla con todos vosotros. Para que veáis que, sobre todo los jugadores que hay nuevos. Que están empezando en Dejuntos con los de Wii. Que veáis la cantidad de peleas que veis. Aquí tengo un gancho diferente. O sea, hay peleas diferentes muchísimas. ¿Vale? Y bueno, pues... Así por lo menos conocéis cosas nuevas. ¿Vale? Sin más, despedidme de todos vosotros. Un saludo. Chao. Y nos vemos en el próximo gameplay o directo. Nos vemos, amigos. ¡Gracias!